Pero tan rápido venías vos de que se te trabó ahí todo No, pero lo que pasa es que nosotros, donde te llamamos nosotros, no te dijimos que ya de una vez Lo que pasa es que ustedes a veces corren muy duro, ¿y cómo fue pues? Lo que pasa es que venía ahí vos y tú chicas como hay bastantes piedras y cargo bien mal a la cadena de la moto Cuando sentí de un solo se me trabó y caigo, bueno no caía de un solo a revolcar, no que metí la mano vos, pero como me duele aquí, mira Aquí es donde él dice que le duele, mira aquí, mira Y el miedo es de que de repente le digo que de repente se pueda quebrar la clavícula, ¿cómo le dicen esto? Sí, clavícula, esto es bien frágil decimos, pero como tiene aquí, mira de colorado, mira Mira la mano Es que vos la mano metiste donde Vaya, es que no enterró la cara ahí y aquí tanta piedra que hay Vos la mano metiste donde, ¿por qué no metiste la cara? Para mí, la espalda, la panza ahora metí como en la tregua Mira, ve, y aquí hay mazamorras, me imagino, y ahí te tienes que lavarte la mano también Y vaya que nosotros como fuimos al cementerio Andaban cerca Ajá, y que si lo mandamos a ser mandado y ya venía de regreso cuando se le zafa la cadena de la moto Y yo tanto que se lo he dicho que eso es peligroso, andar así con la cadena que anda mal es peligroso Porque hay varios, han habido varios accidentes con eso, ¿verdad? De que se, 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 se zafan las cadenas Ajá, y entonces No me lo cales muy duro Ahí es donde, donde, hay peligro Ajá, y entonces yo tanto que se lo he dicho que ande con precaución Pero él, entiende No le hagas muy duro, mamá, porque vos también donde sobas Como yo no siento Pues sí No, no, lo que pasa que, miren pues Bueno, yo empecé el video solo así Ahorita que Urbín venía Nos llamó de que se había Sobarle con crema, fíjate Con crema o con algo así Solo por un lado fue que te fuiste, pero la mano metió Lo que pasa es que da mal golpes, uno cae mal Cae mal, pues, en la tierra Y más esa gran piedra De dicha decimos de que no se dobló la mano o algo así para Aquí no, pero aquí sí Ahí sí Si, duele Sí Pero ahorita aquí es donde te duele Lo que pasa es que donde Hasta eso te botaste a la moto Sí, mira, el espejo El espejo El espejo es esto Es que cuando Urbín nos llamó Pues ya estaba aquí parado Este Ahorita nosotros acabamos de llegar aquí Que este es el camino del cementerio Ustedes, pero por estos lados Hay mucha piedra Mucha piedra Y mira, hay decimos Que también hay lodo ahí Eso lo ayudó un poquito Y qué tal que si No hubiera Allí caído en alguna piedra Hubiera sido peor Pero, o sea que vos venías Pero no venías a excesiva velocidad Para que No tanto Porque Es que así como les digo aquí Las piedras son los de que No, te voy a decir que venía despacito Porque sería mentira, ¿va? Si yo ya conozco al Urbín ¿Cómo es? No, pero tampoco ni a durísimo No, tampoco ni a durísimo Bueno, ahora siempre tienes que tener precaución Porque Ya se lo habían dicho Porque esa moto La cadena también anda muy mala Esa cadena de la moto Anda muy mala Y pues A cada poco se zafa Y ahora Nos ha tocado que parar Un montón de veces Porque cuando Nosotros oímos Cruela la cadena Y se baja Y vaya que Se puede componer con la mano Se pone toda Grasosa la mano Caminando Y se vuelve a zafar otra vez Y la cosa es de que Y el miedo que En un asfalto se vaya Pero si te está doliendo Mejor vamos a ver Si nos vamos para la casa Ahorita porque Para ver que se le hace Porque si lo que pasa Que ahí Donde vos estiraste la mano Para ponerla Tal vez en el suelo Si ahí Mejor Mejor hubiera Le dejado Si con cualquier cosita Ajá Ah si porque En algún estirón así pues Se va toda la fuerza Así el hombro sentido Por eso A ver si Mirá mi cuerpo Zafado o algo La gordura pues cae para un Y como nosotros Nos venimos ahora Al cementerio Porque fíjense que Bueno creo que ya Miraron bastantes El video que grabamos Ayer De que ahora El entierro Del difunto Que iban a ir A enterrar hoy Pues ahí llegan Muchos niños Y los niños Son bien traviesos Y como cabal Quedó cerquita Ahí de De donde nosotros También tenemos Los pantiones Dijimos Vamos a ir a cuidar Pero como Lurbin se vino En moto Y pues Después lo mandamos A traer bebida Y todo eso Y miren lo que le pasó Ahorita pues Uno nunca sabe Verdad Pero ya ves Por eso también Tiene que quedarte Experiencia Si es cierto Pero imagínate Aquí Ahorita Ahorita Varias motos Si se han caído Pues Lo que pasa Que por el piedrero Y por todo Lo que está aquí Y más un poquito Que la moto Anda mal Y ya Y la vez pasada Allá en el taller Te dijeron Que no había Que correr Demasiado rápido En esa moto Era muy peligroso Era muy peligroso Porque la cadena No sirve Ajá Con que en carro Vos Como se hace el carro Cuando uno viene aquí Pues Como se hace el carro Eso es en carro Y ahora en moto Ponerle vos Pero yo miro Como que si Mira Como que si se le estuviera Hinchando aquí Mira Aquí la clavícula Mira No le damos Dazo Mira Se le está hinchando No lo que pasa Que como el pesorón Lo llevó Solo esa mano Donde el urbin La bajó Vaya que no quebraste Tu relome Mira Es que ahí Hasta ya se le secó Es que lo que pasa Que como donde Urbin se fue de lado Tal vez puso La mano así Y el pesorón Y el Como digamos Que el cuentazo Fue aquí también De donde Si porque bastante Se han quebrado De esto Y aquí ven Pero como ahí Como te digo Que el pesorón Lo llevó todo Si Donde A ver si no te zafastas Ahí Le echó todo el pesor Al brazo Le echó el pesor Al brazo Y todo el cuerpo Que sea Que sea Que no sea Tan grave Bueno que tenga Porque a mi Si me da pena Porque ahí Ahí una Ay Ahí no Casi no O tal vez El chaleco Lo que ponen Y eso Vas a pasar Navidad Así El espejo Del lado Mira Pellazo Te cayó 50 de licha Por 15 Que tal Lichas frescas Lichas frescas Lichas rojas Bueno De lichas Bueno Entonces Mejor nos vamos A ir para la casa Vamos a ver Si nos vamos Para la casa Ya te vas a ir A lavar Y porque Aquí ni agua Aquel día Cargaban nosotros Un jumbo No Un cuento De agua Que Ajá Que siempre Traíamos Pero como Llovía No lo usábamos Y ahora Qué casualidad Que nos lo trajimos Porque nosotros Nomás nos dijo eso Nos venimos Aquí en el carro Porque también Hasta allá Hasta allá la casa Sí porque Porque así ya no va a andar Tranquilo Ya ya no anda Tranquilo Mejor nos vamos A ir de una vez Directo para la casa Para ver qué pasa Ahí porque Si no Lo deja uno Más a tiempo ¿Verdad? Ajá Ahorita lo que hay Que hay que ir a hacerlo Es llevarlo a sobar Donde había antes Un señor que sobaba Era bueno también Pero lasimosamente Ya falleció Ya falleció Ahorita Pero hay otros también Hay otros Pero está Está retirado Ajá Así como la tía Ahorita También ella Es bien inteligente También ella Pero todavía Digamos que todavía Aguantas a que te toquen Ahí más o menos Para sobarte Sí me duele bastante Pero bien aguanto todavía Ajá Si hubiera sido Una quebradura Callada No pero Pero imagínate Siempre algún Alguna zafada O un desvión también Ajá Algún desvión o algo Porque como nosotros Decimos que Sentimos que puedes Hacer el ejercicio A los dedos Bien Porque cuando Es de que está quebrado Hay veces que ya Ni mover uno Pero en vez Sí Pues ahí sí que no se sale Ajá Y pues esperamos En Dios De verdad De que no No sea Sí como Como nosotros Estábamos por allá Pero ahorita Igual ya no vamos A regresar No que mejor Nos vamos a ir Para la casa Porque en el carro Andábamos Y él andaba en moto Ajá Para ver Ya que me animé Yo también Qué casualidad Va Mejor nos venimos Qué casualidad Que nosotros Que ahora que me animé Yo a traer el carro Y él se vino en moto Y ahora se vino Mejor Ya es que te dije Nos hubiéramos venido Todos en moto Y pues En moto Ahí no hubiera pasado Las motos Se usan Para un mandadito O algo así Sí eso sí Y como nosotros Nos venimos más luego Bueno igual ahorita Vamos a ver Pero timón de carro Si puedes agarrar Porque igual El moto Creo que no No podás Porque por abajo Que no te fuiste Ajá Como el timón Lo llevan así Con las dos manos En cambio El timón del carro Yo miro que casi Solo con esta mano Con las dos manos Pero siempre Ahí sí hay que echar fuerza Ajá Y por eso Que ya no te fuiste Porque no pudiste manejar La moto ahí está Aquí está la moto Para donde Y vaya que Solo eso fue Lo que se le jodió A la moto también Que no fue otra cosa Ajá Que no fue otra cosa Más peor Porque ahorita Hasta los repuestos Están bien caros Y que se Solo el espejo Del lado Se cayó Ajá Y como eso Los tiene abajo Del Y como eso Los tiene abajo Del Del El timón Ajá No los carga así Arriba Sino que así abajo Ajá Y por eso Es de que También por ojo Que eso fue Lo que te volaste Más luego Ajá Y vaya que Solo uno Porque se fue De lado No se van a volar Los dos Y Pues Bueno Ahorita vamos a ir A ver entonces Qué pasa Y ahorita Nos vamos a ver Cómo nos vamos Mucha piedra Ajá Sí Porque Sí Un desvión Sí es Es malo también No se aguanta Y como ahí fue Donde recargó Todo el pesor En una sola mano Sí Y no solo decimos De que también Cuando sufren Algún golpe En esto Y aquí En alguna parte De los brazos Ya cuando quieren Hacer algo Ya con el tiempo Ya no aguantan Ya no pueden Agarrar una cosa Pesada Porque ya tienen Lastimado Ya Ajá Ya no queda Pero vamos a ver Qué pasa Como cuando uno No se ha hecho nada Bueno Entonces nos vamos A ir para la casita Vamos a ver Qué le hacemos Por allá Porque igual Si estamos platicando Aquí no se va a aliviar Adiós